Cada 20 segundos una persona muere por suicidio en el mundo. Cada 2 segundos hay una persona que lo intenta. Por cada persona que muere por suicidio hay 25 que lo intentan. En el mundo, entre los 15 y 29 años de edad, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte y en Europa es la causa principal de mortalidad en la adolescencia. Estos datos son escalofriantes porque generalmente las personas que se plantean el suicidio no quieren morir, quieren terminar con el dolor, con el sufrimiento. Yo me pregunto qué es lo que les ha llevado a plantearse la muerte como una opción para finalizar, terminar con ese sufrimiento. ¿Por qué no están teniendo capacidad, recursos, competencias emocionales para manejar un dolor tan profundo? ¿Por qué les están faltando red social, apoyo familiar? ¿Por qué no están pudiendo abordar, manejar, gestionar ese dolor? Estas respuestas las podemos encontrar en la educación emocional. Cuando los niños desde muy pequeñitos aprenden a vincularse con nosotros, aprenden a hablar de lo que les duele, lo que les afecta, aprenden a resolver los conflictos, a manejarse emocionalmente, a desarrollar su resiliencia, sus habilidades comunicativas, sus habilidades sociales, aprenden a desarrollar la empatía, la escucha activa. Todo esto son armadura, todo esto son herramientas, todo esto es fortaleza interior. Lo que sí es cierto es que niños y niñas que se convierten en adolescentes que no tienen habilidades sociales suficientes como para manejar el dolor, el sufrimiento, la frustración, va a llegar un momento que se van a sentir totalmente devastados, desarmados, sin recursos. Y entonces, en un momento de debilidad, se van a poder plantear más fácilmente el suicidio como una opción para dejar de sufrir. Estos datos son escalofriantes, si alguien quiere información, que me la pida, que yo os mandaré una documentación muy fácil de leer, pero es un tema que me preocupa, que nos preocupa, y que se ha convertido en un motivo de salud pública, que tenemos que ver la manera de abordarlo desde la familia y la escuela.